Serie de predicaciones Los unos a los otros Buenos días a todos. Así mejor, ¿no? Sí. Buenos días a todos. Pues me alegro veros. La predicación de hoy se titula Actitudes de amor unos a otros. Se iba a titular Ayudarnos unos a otros, pero cuanto más me metí en el texto, eso era lo que más sacaba actitudes. Y nos encontramos en Romanos 12. Vamos a mirar un poco primero el contexto. En Romanos 12, un capítulo como cambiante en la carta que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Hasta este momento, del 1 al 11, él se explica de teología. Él explica la condición humana, explica el plan de Dios por nosotros, explica el perdón de Dios, explica todo lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y ya a partir de este momento él da un giro en el libro. Y ahora, a partir de este momento, él va a explicar la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, antes de que metemos nuestro versículo, tenemos que mirar estos dos primeros. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el primer paso que da Pablo en explicar la voluntad de Dios. Sacrificio vivo. Es nuestro culto racional y la transformación de nuestro entendimiento probando también lo que es la buena voluntad de Dios. Entonces, habla en general de la voluntad de Dios. Y luego, a partir de ahí ya empieza a hablar muy específico de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro día a día. Y ya a partir de ahí habla de los dones en la iglesia. Va hablando de los diferentes dones, cómo se tienen que usar. Y luego empezamos con el texto que vamos a hablar hoy, a partir del versículo 9, de 9 a 13. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, Amaros los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora, son cuatro versículos, y en estos cuatro versículos hay trece mandatos, solo trece. Pero luego es que Pablo sigue, aquí está hablando de la familia de fe, y luego sigue hablando de las personas generales, y cuando llega hasta el final del capítulo, ha hablado treinta o treinta y pico mandatos. Es como que coge y dice, he explicado todo lo que Dios ha hecho por vosotras, vosotras ahora tenéis que vivir según la voluntad de Dios, y ahora es esto, 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 esto. Y yo me pregunto, ¿se supone que Pablo pretende que lo que leyesen y lo que oyesen esto, lo pusiesen en práctica? Pues sí. Pues sí, es lo que pretende. Nosotros hoy no vamos a poder mirar todos, porque estaríamos aquí todo el día. Incluso podríamos estar ahora, hacer una predicación de cada versículo. Pero nosotros vamos ahora a mirar los que dan más énfasis en nuestra relación unos a otros, que es nuestro enfoque. Entonces empezamos. La primera actitud, o la primera acción, el amor sincero. Versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento. El amor es una palabra que utilizamos mucho. Te amo, te quiero, quiero ir a no sé qué, amo eso, amo hacer no sé qué. Lo utilizamos muy a la ligera. La Real Academia lo defina así. Tenía 14 definiciones. He cogido los primeros tres. Sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Dos. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Tres. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Muchas veces. Esa es una definición, digamos, de académico, ¿no? Y es escrito como un sentimiento. Pero nosotros sabemos que el amor que habla la Biblia no es un sentimiento. El amor es dador. Siempre buscando el bien del otro. Nosotros el pasaje típico que referimos muchas veces cuando hablamos del amor, primero de Corintio, dice esto, ¿no? Que, a ver, perdona. El amor nunca deja de ser. El amor es sufrido, es veneno, es amor, no tiene envidia, no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se herita, no guarda el rencor, no se goza la justicia, más se goza la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que habla la Biblia no es solo un sentimiento, sino algo que vivimos, una acción que hacemos. Si yo te amo, yo voy a buscar lo mejor para ti. Voy a querer lo mejor para ti. Voy a querer que tú seas el mejor tú que puedes ser. Y voy a pensar eso para ti y voy a hacer con mis acciones esto para ti. Pablo, cuando termina su famoso pasaje que acabamos de leer, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Bueno, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces el amor tiene una importancia enorme. Y Pablo aquí dice, el amor sea sin fingimiento. Voy a hacer una pregunta. Cuando él dice aquí el amor, ¿Qué palabra o qué tipo de amor pensáis que Pablo estaba hablando? Una u otra, sí. Pero, ¿qué palabra? Ágape. ¿Os suena esta palabra, no? Ágape. Nosotros tenemos la palabra amor, tenemos querer, pero los griegos tenían varias palabras para diferentes tipos de amor. Y él aquí utiliza esta palabra, ágape. Hasta este momento, Pablo no ha utilizado la palabra ágape para describir nuestro amor unos por otros. Hasta este momento, Él solo ha utilizado para describir el amor que tiene Dios hacia nosotros. Y ahora, coge esta palabra ágape de un amor que solo desea a lo mejor para los demás y lo empieza a utilizar para decir, nosotros tenemos que tener este amor unos por otros. Jesús, Él dijo eso también, en Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor, ese amor ágape, los unos con los otros. Vamos a mirar un poco eso. Mira, ellos tenían a lo mejor como cuatro palabras para el amor principal. Eros, que viene la palabra erótico, que es el deseo sexual, el deseo físico, hacia otro. Fileo, que ahora lo vamos a ver. Fileo, y ese tipo de amor es como semejante a la amistad. Implica cariño, implica efecto por el otro. Fileo se caracteriza por ser fraternal, y promover el bien del otro. Es un amor que se basa en la admiración. Significa amor o amistad. Luego hay otro amor, a ver si lo pronuncio bien, storge, que se refiere a las relaciones familiares. La amistad es como lo que puede haber, el amor que hay entre padres y hijos. Ese amor. Ese supone un compromiso que perdura en el tiempo y surge de forma sosegada, cautelosa. Es un amor que se transforma y que busca el compromiso dudadero. Y no da importancia a la apariencia física, en un amor de familia. Y lo último es agape. Y es como que el estándar cristiano, el amor más excepcional. La palabra agape expresa el amor incondicional. Es un amor que tiene como prioridad el bienestar de los demás. Es decir, que se opone a aceptar el otro indistintamente de sus imperfecciones. El profundo, generoso, considera al otro, ese amado. Es un tipo de amor que no espera nada a cambio y se aleja de la superficialidad. Entonces, Pablo aquí está diciendo que debemos tener este amor. Agape. ¿Vale? En el versículo 9. Y dice, el amor sea sin fingimiento. En algunas versiones pone, el amor sea sincero. En otras versiones dice, el amor sea sin hipocresía. Y eso es lo que era originalmente, sin hipocresía. Ahora, la palabra hipocresía significaba literalmente actores. Viene de los teatros griegos. Cuando ellos hacían un teatro, lo habéis visto, ¿no? Como los palos estos que tienen encima una máscara. Y de ese viene la palabra. Entonces, salía un actor al escenario y ponía, pues, una cara feliz. O salía en otro momento y ponía una cara triste. O una cara enfadada, decían sus estas. Y así hacían ellos el teatro. Pues es hipocresía. Poner una máscara. Y Pablo está diciendo que el amor no puede ser así. Nosotros no podemos venir el domingo con apariencias o entre semana. Con la sonrisa. Como un actor. No podemos decir una cosa y hacer otra. Estaba pensando en que tenemos muchos grupos, ¿no? y ponemos cosas de oración. No podemos decir que vamos a orar por una cosa y no orar por eso. Si decimos que vamos a orar, orremos. O no lo decimos. Pero no podemos hablar una cosa y hacer otra. Y podemos volvernos incluso expertos en decir y hacer las cosas y parecer que lo hacemos con amor. Perdona. Y hacerlo con amor y poner la máscara, la cara que pensamos que los demás quieren ver. ¿Y por qué hacemos esto? Pues lo hacemos porque queremos que lo que hay fuera parece mejor de lo que hay dentro y también lo hacemos porque queremos que los demás piensan bien de nosotros. Pero Pablo dice que eso no. Que el amor real es auténtico, es sincero, no busca nada a cambio. cuando hay hipocresía, cuando actuamos con máscaras, dañamos a nuestras manos y a la iglesia. Hay falta de honestidad. No somos honestos, no hay espacio para revelar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Los fariseos eran expertos en esto. Voy a pedir un favor. Es que he mirado la hora y no sé a qué hora empecé. Vale, vale. Es que lo acabo de ver y me he quedado... Vale. Vale. Entonces, en Mateo 6 él dice, el Señor Jesús está hablando y él habla de los fariseos y dice guardaros de hacer vuestro justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendráis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos y sigue de la limosna, no sé qué, no sé cuánto. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Entonces, realmente necesitamos mirar dentro, necesitamos examinarnos. y necesitamos recordar, por eso he puesto los primeros dos versículos, estos versículos durante toda la predicación, porque es por las misericordias, recordando, como dice la que hemos visto, por las misericordias de Dios que así tenemos que vivir la voluntad de Dios. Por todo lo que ha hecho Dios, podemos nosotros responder así. en Romanos 5.5 dice, la esperanza no avagüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es Dios el que nos da el amor. Si miramos y pensamos, pero yo no, yo no tengo fuerza para amar, sinceramente. Yo no puedo hacer eso. ese primer punto y yo digo, pero Pablo, que ya me voy. Pero es Dios quien ha derramado en nuestros corazones su amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos que tener eso claro, que es Dios quien hace esta obra. Pues hemos terminado el primer punto y Pablo sigue en el mismo versículo aborrecer lo malo y seguir lo bueno. No vamos detenernos aquí. Podríamos predicar de solo este versículo, pero no parece raro que después de hablar de amor dice aborrecer. Amar o, perdón, el amor es infingamiento, ahora dice aborrece. Pero no se puede amar sin odiar porque así es el carácter de Dios. Dios odia la injusticia, Dios odia el pecado, odia la opocresía, odia la falsa religión. Y nosotros también debemos odiar estas cosas y promover lo bueno en el contexto de la familia de Dios. vamos al siguiente actitud que es al amor fraternal y honra. Él dice en el versículo 12, perdona, amaros los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Os acordáis de las palabras de amor que vimos? Pues aquí encontramos las otras palabras. Cuando Él dice amaros los unos a los otros está hablando de una mezcla de filio, amor de amistad y de la palabra que era amor de familia. Entonces está hablando de amaros con amistad y familia y dice los unos a los otros amaros los unos a los otros con amor fraternal, con amor filio, con amor de hermanos, de afecto tierno y de hermano y de este debe ser nuestro afecto uno con otros. Nosotros somos hermanos y hermanos porque tenemos un mismo Padre Dios. En la versión inglesa que he leído me encanta porque no dice amaros los unos a los otros dice se hay dedicados en amor ser devotos los unos a los otros y me gusta mucho esa traducción ser devotos ser dedicados unos a otros es el estar allí a pesar de a pesar de cómo estoy a pesar de cómo está mi hermano a pesar de cómo va mi iglesia es muy fácil lo he vivido de viajes misioneros y otra iglesia y que te dan de bienvenida y te hacen sentir tan amado y te hacen sentir tan bien y eso es muy fácil lo muy difícil es estar en tu iglesia local año tras año y amar y amar y amar y volver a amar con el paso de los años pero es la señal del cristiano así lo decía Jesús en Juan 13 conocerán lo he perdido en esto conocerán todos que soy mi discípulo si tuvierais amor los unos con los otros a mí a mí me encanta mi iglesia a mí me encanta yo entro aquí yo me siento muy bien y también aquí está hablando de los sentimientos debemos sentir ese amor debemos realmente cuando nos vemos danos alegría yo de verdad que siento eso yo preparando vi el vídeo os acordáis del vídeo que hicimos el año pasado que se llamaba mi iglesia y todo pues yo me gusta mi iglesia pues no sé qué pues no sé cuántas ese pues yo me siento aquí así gracias a vosotros gracias porque somos hermanos y dice sigue amaros los unos a los otros con amor fraternal en cuanto honra prefiriendos los unos a los otros lo que estamos viendo aquí es humildad estamos poniendo en práctica en la familia de Dios lo que Pablo ha hablado justo un poquito antes en el versículo 3 que lo voy a leer digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tengo más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cultura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno no está diciendo que no tenemos que pensar es ponernos en nuestro sitio la idea es que ese amor esa honra deje que otros vayan delante prefiriendose es como que yo te dejo que tú vayas adelante es cuando tú llegas a la puerta dos personas la ves y tú dices pase o que estás en un autobús y ves que alguien sube y sabes que esa persona tiene más necesidad que sentás que tú y dices siéntese señora señor esa es la idea le estamos diciendo al otro tú tienes preferencia siéntete tú en mi lugar y por qué debemos honrar a otros porque son hechos en la imagen de Dios porque cada uno tiene una contribución única para hacer en su iglesia la contribución que haces tú no lo hace el otro ni lo hago yo esa persona tiene un valor para su iglesia y cuando no está duele la iglesia y también porque somos hermanos somos familia yo no sé si vosotros en mi casa cuando mis hijos pelean seguramente que por todos los padres cuando pelean digo pero que es tu hermano no da el valor que tiene tú le estás dando no os pasa eso padre y nos sale de corazón pero es tu hermano y es el valor como padre muy fácil verlo pero nosotros lo tenemos que ver es que la persona que tenemos a nuestro lado es que es nuestro hermano cuando honramos respetamos estimamos hay una admiración genuina no está hablando Pablo de palabras bonitas de elogiar no está hablando de eso no está hablando de hablar lo que pensamos que los demás quieren escuchar esa es hipocresía sino da importancia da valor cada uno a ver lo podemos ver de esta manera tú te conoces bueno algunas cosas nos pasan pero nos conocemos pero cuando nos miramos nosotros sabemos muchas veces que nuestros motivos no son los adecuados que no son buenos y estaríamos bien ahora perdóname Señor por mis buenas obras porque muchas veces es así así yo me puedo considerar pero cuando yo considero a mi hermano yo no tengo derecho a pensar en sus motivos yo tengo derecho a pensar que sus motivos son los que son son los que ven son buenos es como publicano que cuando él vio su situación él se puso en su lugar con humildad rogando al Señor por él y viendo que los demás eran superiores en eso en Filipenses 2 Pablo dice nada hagáis por contiendo por vanagloria ante bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros esa es la humildad que está hablando aquí mismo es como el mismo tema estimando cada uno como superiores dándoles honra y ese es otro desafío del amor sincero esto no es natural ese es antinatural uno de los comentaristas que estaba leyendo llamaba este pasaje la vida sobrenatural porque como hemos visto ese es sacrificio vivo esa es la vida teniendo en cuenta las misericordias de Dios esa es la vida entregada a Dios no es no nos va a venir naturalmente da honra da preferencia venos nosotros como menos lo demás como eso no es natural no nos va a pasar es una vida sobrenatural el tercero el motor de nuestro amor en lo que requiere diligencia no perezoso fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración en estos dos versículos hay seis mandatos no ser perezosos sino diligentes fervientes en el espíritu servir al Señor gozarnos la esperanza perseverar en la tribulación constantes en la oración esas son cosas que realmente hacemos o bebimos cada uno cada uno mismo y está aquí en el contexto de la familia de Dios entonces ¿por qué es importante para la familia de Dios que yo hago estas cosas? ¿por qué es importante para la familia de Dios que yo no soy perezosa que soy ferviente en el espíritu que sirve al Señor que soy gozosa que persevero que soy constante en la oración ¿por qué? porque estas actitudes son el motor o la motivación de mi amor hacia los demás si yo estoy apasionada por el Señor amo a Él quiero servirle a Él entonces quiero obedecerle a Él y quiero amar a mis hermanos y esto se derrama en el servicio de los demás dice porque yo sirvo al Señor sirviendo a los demás sobre todo el cuerpo de Cristo en Galatas 6.10 dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe esa a mí antes me molestaba digo ¿por qué todo solo tiene que ser la familia de la fe? pero es que cuando hacemos esto lo que vimos en Juan también es verdad que los creyentes las personas perdón que no son creyentes cuando ve el amor que tenemos como familia de la fe también esto les hace mirar hacia Dios eso es lo que los trae cuando yo tengo gozo cuando yo tengo alegría cuando mis hermanos cuando yo veo que mis hermanos pasan una situación complicada esto anima nos animamos unos a otros Tomás utiliza una frase que dice es un ir y venir cuando yo te veo animado eso me anima cuando tú me ves a mí es que funciona así cuando yo veo a mis hermanos trabajando cuando veo que tienen que están entusiasmados eso me anima y al revés os voy a contar no quiero que penséis que siempre os estoy mirando pero pero muchas veces en la alabanza sobre todo antes cuando estaba con los niños me ponía más detrás me encantaba me encantaba en la alabanza mirar mirar la iglesia y mirar y me animaba mucho mirar y decir yo sé que esta persona tiene ese problema pero está alabando al Señor y yo sé que esta persona ha pasado una enfermedad y está alabando al Señor y yo sé que esta persona está luchando con eso y está alabando al Señor y eso a ti te ayuda a alabar al Señor y te da gracias al Señor y es así como funciona hay unos hermanos que han pasado recientemente una enfermedad y todavía están pasando enfermedades me da igual lo voy a nombrar Luis, Santi Maricarme Melva, Antuña acabo de ver Juan y la manera que lo llevan edifica su iglesia son como dice sufridos en la tribulación perseverantes entonces si esas cosas que tú haces como tú vives si afecta tu iglesia si afecta y como el último que dice constante en la oración cuando somos constantes en la oración fue una bendición enorme enorme para la iglesia pero habéis notado que parece que como que hay estaciones en nuestra vida espiritual dice que debemos ser fervientes en el espíritu cuando primero conocemos a Dios queremos orar queremos leer queremos estar en todas las reuniones queremos contarle a todo el mundo sobre Dios estamos ilusionados por todo y poco a poco con el cambio como que va aflojando apagando ya no somos tan entusiasmados y perdemos y perdemos este ardor o sea cuando hay esta ardor como dice en Lucas cuando iban los discípulos en camino en Maús y se dieron contra Jesús y fueron ahí y comieron con él y dicen uno a otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras no hablaban en el camino y cuando nos abría la escritura y este arde perdóname y si lo hemos perdido a mano pues pedimos que nos vuelve este fervor porque es el favor que cambie la iglesia pedimos que nos devuelve este favor como individuo y como iglesia perdona y el cuarto ayudar a los humanos necesitados sigue compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad la idea de compartir aquí es de tener vínculos comunes o estar asociados en la misma causa la cual implica el compartir mutuo nosotros vimos eso en hechos en la iglesia primitiva cuando después de Pentecostés los creyentes decían perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión uno con otro en el apartimiento del pan y en las oraciones todo lo que habían creído estaban juntos se tenían en común todas las cosas es una manera de mostrar este amor fraternal fraternal y el amor sincero que hemos estado hablando en nuestro mundo es muy difícil entender que lo nuestro no es nuestro tenemos una idea de la propiedad muy alto muy afilado pero Dios quiere que usemos nuestro recurso para contribuir a la satisfacción de las necesidades de los santos yo me acuerdo en una de las predicaciones creo que fue José que habló de eso que estaba hablando de las necesidades y puso como Tomás un ejemplo me dice reír que si Tomás tenía necesidad todos íbamos a por todo para ayudarle pero si pedía un Ferrari pues no iba a ser no pero esa idea de que todos íbamos a ayudar a la necesidad yo me quedé con las ganas del Ferrari y está hablando aquí Pablo de dinero pues si la necesidad de dinero sí sí está hablando de dinero pero hay muchas otras necesidades y yo estoy segura que si hay una necesidad Dios ha puesto algún recurso entre nosotros para cubrir esta necesidad quizás sea el dinero quizás sea el tiempo quizás son habilidades quizás mil otras cosas yo me acuerdo cuando tuvimos los niños los bebés las comidas congeladas que habéis traído todavía me saben muy bien comimos bien bien esos días puede ser la ayuda práctica mira cuando murió mi padre estábamos recién salidos de confinamiento y los niños no tenían nada no podían ningún lado y yo tenía que viajar a Inglaterra y tenía que dejar el hogar que me daba algo y Tomás estaba trabajando Moisés venía por la mañana luego llegaba Tomás y cuando muere tu familia no estás con la cabeza para organizar y para pensar estás en luto y no podía pensar cómo iba a organizar ese tiempo que iba hasta afuera y una hermana dio de comer esta semana mientras que yo estaba afuera mi familia trajo todos los días la comida para Tomás y para los niños esa es cumplir las necesidades de la iglesia ahora bien hay hermanos que tienen como un don especial con esto que ven la necesidad no sé cómo lo hacen tienen diseñamiento y saben cumplir la necesidad y hay otros que somos más torpes porque no vemos tan fácilmente entonces ¿qué pasa aquí? por un lado necesitamos orar necesitamos pedir al Señor que nos ayuda a afilar ese ese diseñamiento para saber dónde hay necesidad para se actuar pero por otro lado necesitamos quitar las máscaras que tenemos y tener la confianza de decir si tenemos una necesidad porque a lo mejor hay hermanos esperando para ayudar y no saben ¿cómo vamos a ver si no lo decimos? y a veces tenemos una necesidad y ya estamos allí y estamos pidiendo al Señor cúbreme y no lo decimos y ahí está la respuesta entre los manos y dice practicando perdón compartiendo para la necesidad de los santos practicando la hospitalidad ¿habéis notado que ese tema está saliendo una y otra y otra y otra vez? lo estudiamos en hebreos tuvimos nuestra predicación hace poco de eso cuando el Señor saca temas otra y otra y otra vez ¿qué quiere que lo escuchemos? yo estoy convencida que esa sería una bendición enorme si realmente tomamos esta práctica de la hospitalidad en serio nosotros hemos empezado muy lentamente hemos empezado pero eso es lo bueno empezar yo creo que es bendición un día tuvimos siete niños en casa eso fue una bendición enorme muy ruidoso pero una bendición enorme y animo que seguimos que tomamos esto en serio practicar la hospitalidad cuando yo leo este texto digo pero es imposible que esto es muy complicado pero como volvemos al principio mirando otra versión la nueva versión internacional dice por lo tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo tomando en cuenta la misericordia de Dios nada de eso es posible si no estamos mirando a Jesús mirando su obra mirando lo que él ha hecho por nosotros mirando su misericordia tomando en cuenta la misericordia o las misericordias como dice Reina Valera de Dios y como sigue no almodal y al mundo actual sino ser transformado mediante la renovación de vuestra mente es la transformación que solo Dios puede hacer en nuestra vida si soy persona que os gusta una lista yo sí me encanta una lista coger una lista y decir yo ping 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 eso no va a funcionar yo hago esto venga ting hago esto ting eso no es así es una lista pero una lista sobrenatural que necesitamos la ayuda de Dios quisiera terminar hablando de algo que puede habernos tocado en ese texto algunos de nosotros hemos sido quizás con los años dañados o dolidos y puede ser que con el paso de tiempo de cierta forma vamos como retrayendo nuestro corazón como guardándolo un poquito se guarda para que no nos hagan más daño o para que no seamos vulnerables pero Dios nunca dice eso en su palabra nunca dice que no abrimos nuestro corazón a los demás lo que él dice es dar otra vez amar otra vez y amar también otra vez ese texto a mí me ha hablado así hay que tener el corazón abierto y dar y dar otra vez entonces yo quisiera animarte que si ese es tu caso de atreverte de atreverte otra vez a abrirte a amar a dar a tus hermanos de tu iglesia vamos ahora señor y padre muchas gracias porque tu palabra es viva señor queremos darte las gracias por nuestra iglesia gracias porque es tu iglesia ayúdanos señor a ser sincero a no fingir a no tener hipocresía señor ayúdanos a amarnos con amor que viene de ti y mirándote a ti y cuando nos falta confiar que tú nos vas ayúdanos señor a honrarnos ayúdanos a hacer efecto uno con otro señor ayúdanos señor a vivir las cosas con fervor porque eso es lo que nos motiva ese donde tu espíritu trabaja y nos moldea y nos cambia señor y tú transformas señor nuestro entendimiento señor padre señor perdónanos cuando no lo hacemos ayúdanos señor a buscar las necesidades pero también de ser honestos y señor de dar aunque duele señor y de confiar señor que tú nos tienes en tus manos padre ayúdanos a practicar la hospitalidad señor ponemos todo eso delante de ti y te damos gracias señor en el nombre de Jesús amén